Yo, que bien caro, estaba con mi raza viejo, dice, ah, uno, dos Se ha rodeado por talento, se espeso lo que tengo, si algo le lastima claro Hoy no lo siento, ni lo mexicano, si el proyecto va grabando Y si algo bello suerte, no es la rima de mi lado Como ves, y le damos otra vez, y empezamos y de nuevo como uno, dos y tres Razón bien enloqueciendo, nunca presumimos nada Recordando a esa familia que quedó otra vez zapata Muchas horas trabajando, sí sudando en la labor Y dices que tú puedes, hijo, por favor Si nos gritan, si mojamos, si nos gritan delincuentes Que me lo puedo, que joven ser presidente Ya los miro mis huevitos trabajando en la labor Ay, mira la que cometieron un error Ay, mira la que cometieron un error Miguel Claro